Bueno, buenas tardes. Sí, la verdad que para nosotros es un honor poder participar. Tengo el agrado de poder participar con nuestro gabinete, algunos concejales que también se sumaron a la asunción de María. Bueno, el objetivo de esto es poder articular, poder trabajar en conjunto, poder tener ese nexo que creo yo que fue olvidado. Estamos dentro de Santa Cruz y va a ser importante para todos. ¿Qué espera para este nuevo periodo 2024 y 2027 entre estas localidades y la localidad de Caloita, Olivia, que como muchos sabemos es muy importante dentro de nuestra provincia? Lo importante es trabajar en conjunto. Creo yo que poder articular en gestiones con las distintas localidades de Zona Norte va a permitir ayudar a la gestión de nuestro gobernador. Creo yo que Santa Cruz, la Zona Norte, fue bastante abandonada, se centralizó todo en Río Gallegos y un poco de centralizar y formar equipo de trabajo en Zona Norte va a ser más que importante. ¿Cuál sería el deseo que le da a la señora Ana María y a esta localidad? Y para Ana María una buena gestión. Bueno, ella tiene una trayectoria, el tercer mandato que va a cumplir. Desearle suerte, mucha suerte. Se vienen tiempos difíciles. Recién estuvimos en una reunión, hablamos un poco del escenario a nivel nacional. Creo yo que va a ser importante la unión, va a ser importante la unión de todos, sin bandera política, para que estemos todos juntos, para que salga Santa Cruz adelante y para poder organizar lo que se viene, ¿no? Lo que vos decías, el gobierno nacional con sus nuevas medidas, con sus nuevas acciones, nos tiene que encontrar a todos los santacruceños unidos. Bueno, y por último, un mensaje para los caletenses que están expectantes a su nuevo gobierno. A los caletenses que confíen en nosotros, que confíen, que tengan paciencia. Tenemos un gran trabajo por delante, un gran trabajo que tiene que ver con la organización de un municipio que está sobrepoblado, que tiene que ver con organizar internamente los sectores, que tiene que ver con todos los sectores que fueron abandonados. Entonces nosotros necesitamos que confíen en nosotros, tenemos muchas ganas de trabajar, estamos más que comprometidos con cada uno de ellos. Así que de parte nuestra, de nuestro gabinete, le pedimos paciencia. ¡Gracias!